... ... Se encuentran aquí, gobernadoras, los coordinadores generales y los coordinadores operativos. Es lo más importante. Yo creo que finalmente tenemos la gran posibilidad... ... en la Ciudad de Arizona y en el caso de darles seguimiento a los acuerdos. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación y creo que sin duda... ... que tiene capacidad, según dicen, la Asociación de Gentes Adonales en Ogales de 1.200 cruces contra los 4.000... ... que tienen muy claro lo que esperamos y lo que pretendemos en esta reunión. ... que integran la Comisión Estatal para la Planeación del Euro, como es actualmente la industria aeroespacial... ... de hecho ya se... ... 16 veces en el año. Es un comité muy demasiado activo que tiene muchas emergencias. ... el 5 de septiembre del 2013... ... haberme nombrado vicepresidente de la Comisión Sonora Arizona. Nuestro comité tiene tres planes de acciones, ¿no? El primero de ellos sería mejorar... ... los que hemos tenido con nuestro similar, el Departamento de Transporte de Arizona. Tenemos ya algunos planes de acción. Yo creo que eso es lo que necesitamos y sobre todo con la voluntad de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Es así como hemos llegado al final de esta...